Hola, muy buenas, bienvenidos a mi canal Cocinando con Vascones. Bueno, a ver, me han dado una recetuca que son rosquillas de carnaval, me la ha dado un familiar de mi marido, entonces las voy a preparar. Yo ya las he hecho antemano para saber si están más ricas, para enseñárselos a todos mis seguidores y efectivamente, están buenísimas, así que os voy a enseñar la receta y vamos a ir al lío, la vamos a hacer. Os voy a enseñar todos los ingredientes que lleva, que son bastante poquitos, ¿eh? Bueno, son en realidad, pues, seis o así son, sí, seis. Mirad, tiene los huevos, cuatro huevos. El sobre de levadura yo uso siempre royal porque ese no me falla. Aceite de girasol. Dicen que anís, yo María Brizar de toda la vida. Porque mi madre usaba María Brizar o anís el mono, pero yo, o también, también usaba la asturiana. Pero a mí me gusta el María Brizar. Es más suave y tiene un buzón muy rico. Azúcar, ¿eh? Que el azúcar es al, al, al gusto. Y el harina, harina lo que vaya pidiendo la, la masa. Eso se va a ir viendo. Vais a ver que bueno. Bueno, yo me pongo guantes porque, eh, cuando se van a utilizar las masas no me gusta mucho toquetearlo porque lo van a comer más personas. Yo siempre me pongo, eh, guantes. Venga, pues vamos a empezar con esta receta, eh, que se nos echa ahora y al lío. Venga, vamos a coger un bol, vais a ver que bien. Yo, como siempre, me gustan mucho los bols de Durales. Venga, vamos a empezar cascando los huevos. Esperad. Primero, para cascar los huevos, no me pongo los guantes porque en la cáscara puede haber alguna bacteria. Venga. Venga, uno por aquí, dos por aquí, tres por aquí, y los cuatro huevitos. Hay que tener mucho cuidado con las cáscaras, que no caiga ninguna y que no haya ninguna bacteria de nada de los huevos. Venga, nos ponemos ahora sí los guantes. Venga, una y el otro. Voy a coger un vasito, que se me ha olvidado cogerlo. Venga, un vasito, una tacita. En mi caso, yo voy a usar de medida esta tacita. Venga, echamos. Esta tacita... No llena del todo, pero casi llena, mirad, que está casi llena. De nada, falta menos de un dedito. Anís, que sepa bien rico. A mí me encanta esto. El sabor que le da, está buenísimo. Yo no soy de beber, pero este anís, os le recomiendo. Bueno, los huevos, el anís. Ahora vamos a echar azúcar al gusto. A mí me gusta que esté bastante dulce, así que el azúcar... Sin pena, ¿eh? Sin pena ni gloria. Bien de azúcar. Vamos a coger una... A mí me gusta hacerlo con un tenedor. Vamos a latir esto bien, venga. Vamos a latirlo, pero bien, 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 ¿eh? Bueno, habéis visto que no está grabando. Es que últimamente no me encontré bien. Pero he dicho, venga, voy a acabarles esta receta porque está de categoría, ¿eh? Bueno. Tengo mucho encima y... Y la verdad, pues es un rollo. Es un rollo, no encontrás a nadie. Mirad, bien matidito, ¿eh? El azúcar. Ahora vamos a echar el aceite. Los pasos da igual, ¿eh? Venga. Y con aceite de girasol también los vamos a freír. Otra ahí. La pasamos para acá porque vamos a echar el aceite luego a la sartén. Echamos el aceite. Ahí. Ahora le vamos a echar harina. Venga. Harina bastante, ¿eh? Lo que vaya pidiendo. Esto lo vais a ver que tiene que ser lo que pida. De momento voy a echarle seis. ¿Eh? Y vamos a echarle también, que no se nos olvide, nuestro sobre de levadura royal. Yo os aconsejo que uséis royal, ¿eh? Porque yo he comprado otras marcas de Lidl, de tal, y no es lo mismo. Venga. Ahí. Vamos a mezclarlo bien. Bueno, sale una buena tacada, ¿eh? La verdad. Sale una buena tacada. Bueno, aquí yo ya le voy a meter la farpa, como digo yo. Venga. Vamos a ir moviéndola así. Vamos a ir moviéndolo. A mí me gusta mucho hacer este tipo de... de repostería, porque es que te lo pasas de maravilla. Y si tienes niños, mejor que mejor, ¿eh? Con los niños lo pasáis muy bien. Venga. Vamos a coger y echarle más. Vamos a echarle bastante, para que se haga una buena mezcla. Bueno, os diré que yo estos guantes que he comprado, yo quería coger una talla más pequeña, pero mi marido me dijo que la grande. Y las grandes me quedan grandes. Pero bueno, me quedan grandes que se me salen. Y es que he cogido estos, porque los de látex me dan alergia. Yo soy alérgica a látex. Y no puedo usar nada de látex. De nunca. A ver. En el momento que... Me voy a tener que quitar los guantes en el momento que tengamos... Casi toda la harina ya hecha. Porque estoy viendo que se me salen los guantes. Mi marido, no, la grande, la grande. Mi marido es de los de ande o no ande, caballo grande. Y no es así, porque se me salen ahora. Venga. Así, vamos a ir mezclándolo bien. Bueno, vais a ver que bueno nos va a quedar estas... Estas rosquillas de carnaval. Me ha dado también una receta de unas magdalenas, que... Que también las haré. También las haré. Lo que pasa es que... La prima de mi marido me dijo... Si vas a hacerla así y te parece mucho, haces la mitad. Pues sí, porque la receta es para una familia de receta numerosa. Como eran antiguamente. Que iban a... Al obrador ahí al pueblo. Y se hacían. Vamos a echarle más, venga. Vamos a volcar el... El chisme. Y que salga ahí bastante. Y vais a ver... Qué buenas nos van a salir. Me voy a tener que quitar... Los guantes. Porque lo que os he dicho... Mi marido... Se ha equivocado con la talla. Así que... Voy a tener que coger... Y quitarme los... Y eso que no me gusta tocar las masas. Porque lo voy a comer... Pues más gente. Bueno. Vamos a echar. Y ahí. Venga. Movemos. Movemos. Y vamos mezclando. Luego las podéis untar si queréis. Que yo hice unas pocas el otro día. Vamos a echarlo aquí ya. Vamos a echar un puño de harina aquí a la mesa. Con la mesa bien limpia, eh. Venga. Ahí. Vais a ver qué buenas nos van a salir. Os aconsejo que las hagáis, eh. Bueno. Aunque los carnavales hayan pasado. Esto se puede comer... En cualquier época. En cualquier época de... Del año. Los podéis comer. Tenéis que tener en cuenta que está... Esta... Esta masa para que se sepa que ya está hecha. Eh. Que se deje de... Que se deje de pegar. Ahora de momento se nos pega. Se me ha olvidado sacar una cosa. Y voy a lavarme las manos otra vez. Porque ya las tenía lavadas. Para sacar una cosa que se me olvidó. Vamos a grabarnos las manos. Porque si no, no puedo tocar los armarios ni nada. Nada de nada de nada. Venga. A ver. Pues soy un poco torpe. Siempre se me olvida sacar algo. Pero bueno. Vamos a ir al lío. Y ya veréis qué buenas van a salir. Cuando las hagáis os van a gustar. Pero un montón, eh. Bueno. Un montón os van a gustar. Ya veréis qué buenas. Voy a sacar una cosa que se me ha olvidado. Vamos a ir a ello. Mirad. Con la... Y más lo hago al revés. Con esta. Con esta lo vamos a... A que no se nos quede nada ahí pegado. Vamos a echarle más harina. Y ya veréis. Vamos a mezclarlo bien. En el momento que lo tengamos todo. Lo vamos a dejar reposar. Yo me gusta dejarlo reposar. No sé si me lo dijo. Pero yo las dejo siempre reposar. Siempre. Y es un consejo que os doy. Que es mejor dejar reposar la... La masa. Bueno. Ya veréis qué bien va a quedar esto. Vamos a ponerlo un poco así. A ver. Bueno. Seguimos. Que no se nos pegue absolutamente nada. Si veis que se sigue pegando. Vais poniendo harina de la que queda por encima de... De la mesa. De la mesa. Del fogón. De donde lo vayáis a hacer. Bueno. En Ecuador lo llaman mesón. En cada sitio lo llaman de una manera. En Ecuador lo llaman mesón. Mesón. Yo siempre lo he llamado fogón. En este caso pues es una barra de estas de comer, de cocina. O una mesa, como lo queráis llamar. Venga. Vamos a ir echando para acá esto. Y nos va a quedar buenísimo, ¿eh? Ya veréis. Y aquí van a salir bastantes. Mañana se desayuna rico, rico. Y por cierto, esto es más sano que si compráis una bollería del supermercado, ¿eh? Bueno. Vamos un poco así. No vamos a dejar... Esto... Bien mezclado todo. Y luego os voy a decir una cosa, ¿eh? Que... Luego hay que freírlo. Ponemos el aceite... En nuestra cocina. Y lo haremos. Vamos a quitar esto. Que ya no lo necesitamos. Ya veréis que bien. Bueno. Quiero decir una cosa... A un seguidor. Guillermo. Ha sido un placer haber hablado contigo por teléfono. ¿Eh? Y... Ah, que me pareces muy buena persona. Que me alegro que te hagan mis comidas. ¿Eh? Ya que no las puedes hacer tú. Pues me alegro que te las hagan. Que estoy viendo que eres un luchador muy grande. Y... Y que nada. Que para adelante. Pero ya, ¿eh? Venga, vamos a echarle un poco... Porque parece que tiende a... A pegarse, ¿veis? Pues venga, lo echamos así. Para que no se nos pegue. Y nada. Dicho esto... Pues que lo sepas. Y a otra persona. A Edu. Edu. Ese arroz que has hecho. Que tú lo llamas paella. Tenía una... Porque en tu tierra se llama así. Tenía una pinta bárbara. Pero nosotros aquí la paella... Lo que se lo llamamos es a la que hacemos con... Lo digo para que lo sepa la gente. La que hacemos con el malisco. Una paella de malisco. Por ejemplo, cuando hacemos... Eh... Pollo y conejo. Pues... Eh... Paella de carne... Paella de carne mista. ¿Eh? O también lo llamamos... Pollo con arroz. Por ejemplo, tengo una amiga... Katy, que es de Ecuador. Que ellos hacen... Eh... Pollo con arroz. Pero ella, la mujer... Como sabe que a mí esas cosas no me gustan mucho. Cuando yo he comido en su casa me ha hecho ensaladilla. Es una gran persona. La quiero mucho. Y he sido siempre muy agradecida de que esas cosas me las haya hecho. Pues nada. Esto ya... Mirad como ya tiende a que no se pega, eh. Mirad. Ya tiende... A que no se pega. Podemos hacerlo como queramos. Que mirad. Ya no se pega. Entonces, en este punto... Que tenemos a esta masa. En este punto lo vamos a dejar reposar... Un ratito. Con 20 minutos... Mira, ahora... Sin una... Tiraba pegados un poco todavía. Venga, vamos a echarle un poquitín más de harina. Así... Venga... Perdón... Perdón, perdón... Venga, vamos a ir a ello. Bueno, a toda la gente que me sigue de Barcelona, de Madrid... De Palma, de Mallorca, de Alicante... De todos los sitios... Que... Muchísimas gracias por estar ahí. Me alegro que... Me alegro que me sigáis a Pilar. Pilar, creo que vive en Madrid. Bueno, Pilar... Pues nada, espero que... Que hagas mis recetas que te gusten. Y creo que eras tú la que te querías comprar la olla. Te la recomiendo. Te recomiendo que compres la olla. No me pagan por... Darte la propaganda de la olla. Pero es que yo estoy... Encantadísima. Encantadísima con esa olla, eh. La verdad. Mira, yo os voy a contar la verdad. Me compré esa olla porque antes trabajaba muchísimo. Estaba muchas horas trabajando. Y tenía a la niña que era pequeña. Que claro, veníamos al mediodía. Y teníamos que tener el pucheluco hecho. Que si una fabaduca. Que si un... Que si un cocido montañés. Que si unas lentejas. Que si unos garbanzos. Por lo típico de las familias. Y claro, nunca llegaba tiempo... Para poderlo hacer. Y siempre tenía que estar, pues... Sacando un plan B. Pues desde que me compré esa olla. Encantada. ¿Por qué? Porque me voy a la calle. La dejo puesta. Y vuelvo y tengo la comida hecha. Y no pasa nada. Y dicho esto... Era para... Para Pilar. Que creo que era la que se la quería comprar. Y si estás trabajando Pilar. Es lo mejor que puedes hacer. Comprarte esa olla. Que sepas... Que la puedes programar. Y cuando vuelves a casa. La comida hecha. Venga. Ya estaría. Ahora ya sí que sí. Y ahora puedo dar así. Un azote. Otro azote. Que mirad. Que ya no se pega en la mesa. Venga. Bueno. Ahora vamos azotes a las... A las masas. Porque si damos un azote a un hijo que se porta mal. Bueno. No quiero... No quiero decir lo que pasa. Que ya lo sabéis todos. Antes. Yo soy de la... Yo soy de la etapa... De... De los tiempos de la zapatilla. Ahora ya los tiempos de la zapatilla están prohibidos también. Así que... Y a mí no me pasó nada. Aquí estoy. Venga. Pues dicho esto. Vamos a poner aquí la masa. Voy a ir a buscar un tratito. La voy a tapar. La voy a tener sobre 10 minutos. Y empezaremos a hacer nuestras rosquillas de carnaval. Vamos al lío. Bueno. Mirad. Ahora lo que vamos a hacer. Ahí ya he hecho 5. Quiero que veáis. Hacemos una bolita. Hacemos una bolita. Y de la bolita. Metemos el dedo y hacemos el agujerito. Hacemos el agujerito. Hacemos un poquitín así redondeado. Y así. Y así vamos a hacer todas. Todas toditas. Más o menos del mismo tamaño. Si las queréis más grandes, las podéis hacer más grandes. Venga. Vamos a ir a ello. Cogemos. Así. Hacemos así. Mirad que rápido, eh. Vamos a hacer una buena patada de... De ellas. Ya veréis que buenas van a salir. Bueno. Os diré que estas... Que estas rosquillas. Están muy ricas. Pero las flores de... Las flores de carnaval. Ya las tengo subidas yo al canal. Y tengo dos versiones. Las que se hacen con el anís. Y las que se hacen... Con el zumo de naranja. Cualquiera de ellas. Las podéis hacer. Vamos a hacer esta un poquitín más grande. Que si no luego se nos cierra el agujero. Ahí. Venga. Vamos a ir haciéndolas. Y en breve. Que ya las tengamos hechas. Sabéis lo que vamos a hacer. Vamos a coger y vamos a poner el... El... El aceite... A calentar. Y una vez que tengamos ya el aceite calentito. Las vamos a ir friendo. Pero a mí me gusta... Hacerlas todas. Una vez que tengamos todas hechas. Ya ponemos el aceite. Porque el aceite se calienta en un boleo. Eh. Y es interesante tenerlas ya... Eh... Moldeadas. Ah. Y otro truco. Que si no las queréis hacer así. También podéis hacer así. Mirad. Hacéis un churrulín así. Y... Tratatra. Pero ¿qué pasa? De esta manera. Que se os pueden abrir. Eh. Mirad. Las podéis también hacer así. Si queréis. Pero... A mí me gusta más de la otra manera. Porque... Tienes menos posibilidades de que se abran. Eh. Las hacéis así. Y así. Y así. Mirad. Qué buenas. Qué buenas. Eh. Venga. Ahí. Venga. Bueno. Yo creo que vamos a freír ahora esta tacada para que veáis cómo quedan. Y luego ya me quedo yo solita. Eh. Viendo cómo se hacen estas rosquillas de carnaval. Eh. Ven. Vamos a hacer unas poquitas más. Para que veáis. Cómo... Cómo se hacen. Bolita al canto. Y agujerillo. Venga. Estas rosquillucas están muy buenas, eh. Venga. Ahí. Mirad, eh. A ver. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce. Vamos a hacer hasta quince. Y una vez que tengamos las quince, ya vamos encendiendo nuestra cocina. Eh. Para... Para hacerlas. Bueno, la masa la he dejado reposar veinte minutos. Venga. Voy a preparar el... Voy a preparar el... La cocina. Y las hacemos. Muy bien. Venga. Ahora venimos. Que nos vamos a calentar el... El... El aceite. Bueno, mirad. Ya hemos echado aquí cinco. Eh. Mirad que buena... Buena pinta están... Poniéndose, eh. Vamos a dar la vuelta. A mí no me gustan muy cremadas. Que estén hechas. Los vamos a bajar... Al cinco. Porque tienen que hacerse también por dentro. Venga. Mirad que pinta más buena, eh. Vamos a ir echando alguna más. Y en cuanto las echamos en el aceite, no sé si os dais cuenta que suben para arriba y flotan, eh. Son una maravilla. Son una maravilla. Una maravilla. Uy, vaya. Esta patirada que se nos ha caído. Y del suelo, nada. Venga, otra cogemos. Ahí. Hoy estoy muy torpe, eh. Pero bueno, os quería grabar las rosquillas. Venga. Estas están... Vamos. Buenísimas. Echamos aquí otra. Venga. Ya veréis que bien nos van a quedar. Vamos a hacer una cosa que me gusta hacer a mí. Cogemos papel de cocina. Y vamos a poner en la bandeja, donde las voy a ir poniendo. Venga. Ay, que bien huele. Mira, si veréis que bien huele mi cocina, bueno, a partir de ahora os voy a tutear a todos, porque la verdad que sois tan majos que... Mirad, eh. Mirad que rosquillas más buenas. Buenísimas, eh. Bueno, ya he empezado a hablar con gente del canal por teléfono. Gente muy maja. A Guillermo. También a Edu. Eh, me han buscado y... Y me habéis encontrado, eh. Venga. Vamos allá. Estoy poniéndolas aquí. Y vamos a ir echando más. Venga, otra más. Bueno, esto está... Esto está buenísimo. Como digo yo siempre, de categoría. Bueno, no sé cómo harán otras comunidades, pero yo hoy tengo un calor... Esto ya está colorada. Del calor que tengo en mi casa. Es que esta casa... Es muy caliente. Muy, muy caliente. Vamos a echarle allí que cabe... Otra más. Vamos a echarla ahí. Venga, bájate ahí. Pues lo que os he dicho, las flores de carnaval, las tenéis en el canal. Y el aparato le compré en una ferretería en Santander. Que hay en la Alameda. En la calle Vargas. Allí le compré. Para las que sean de Santander, ahí le compré. Lo que pasa es que le tenía en pequeño. Le compré porque le necesitaba para grabaros. Y qué hice. Se le compré porque conocí al ferretero, al señor de la ferretería. No sé si la palabra está bien dicha porque yo meto muchas, muchas, muchas patadas al diccionario español, ¿eh? Demasiadas, tal vez. Y... Y se lo compré. Y luego en Amazon le conseguí y me le compré el grande. Y el pequeñito se le regalé a mi amiga Charo. Venga, otra que sacamos. Buah. Esto está buenísimo. Mira, ahí hay otra que se está escondiendo. Pero yo las veo, ¿eh? Las veo. Mira, está como es pequeñita. Pues la metemos... Uy, que me quema. La metemos ahí. Me subió el vapor. No toque el aceite, pero me subió el vapor. Hay que tener cuidadito. Venga. Bueno, y aunque no me veis, sigo haciendo bolitas de estas. ¿Eh? Y poniéndolas en la mesa. Para hacerlas todas. Es que, bueno, mi cocina es pequeña, ¿eh? Bueno, a uno de mis seguidores ya le he dicho yo que voy a hacer un cambio. El mes que viene me lo ponen. A ver si os gusta. Yo verdaderamente me hice cogido otro color. Pero bueno. Mi marido es mi marido y... ¿Y qué vamos a hacer? Cuando hagamos otro cambio que vamos a hacer en la casa me preguntará. Y le diré, lo mismo que escogiste la cocina, es cogerlo. Y lo otro. Así hay que enseñar a algunos que no dejan escoger nada. Venga. Pero bueno. Es que he tenido una fuga en la cocina por un despiste no sé de quién. Yo creo que mío no ha sido, pero bueno. Y tengo que cambiar los armarios. Venga, vamos allá. ¡Oh! ¡Qué pinta tienen estas rosquillas, eh! Bueno, pues tengo que agradecérselo a la prima de mi marido que me dio la receta. Porque yo tengo otra receta subida de rosquillas, pero esta no. Y tienen una pinta bárbara en cuanto tal. Ah, y las podéis pasar, estas mismas las podéis pasar luego cuando enfríen por chocolate. Y dejarlas en una rejilla posadas para que expullen el exceso de chocolate. Y os van a quedar muy ricas, eh. Porque yo el otro día hice unas pocas para probar. Unas poquitas hice. Y me salieron, ¡buah! ¡Bah! ¡Qué ricas! ¡Qué ricas, qué ricas! ¡Qué ricas! Yo sé uno que es muy goloso y que me sigue en el canal. Y que seguro que me llama. A que le dé unas pocas, pues. Aquí ya sabe que se las doy. Venga, vamos a coger esta otra. Venga, que se vayan haciendo estas bien hechas. Nos van a salir muy buenas. Bueno, a ver si la mujer de Manolín, que fue la que me dio la receta, llaman a mi marido y le dicen que les ha parecido como me han quedado. Porque han sido ellos los que me han dado, ella, la que me ha dado la receta. Así que, la he querido compartir con toda la gente que tengo. Suscríbete a mi canal. Que por cierto, diréis que soy una pelma. Pero si no os habéis suscrito al canal, si os apetece, con todo mi cariño, os aconsejo que le deis a la campanita. Sé que últimamente no estoy a la altura, ni subiendo muchas recetas y tal. Pero bueno, en cuanto mi mente se despeje de todo lo que yo tengo pensando en mi cabeza, cosas muy duras, pues, pues a ver. Pero vamos, que os lo voy a enseñar, pero bien, ¿eh? Todo lo que yo sé hacer, que vamos, que... Bueno, el amigo de mi marido me está todo el día, ¿cuándo me vas a hacer los bollitos esos que haces de crema? Algunos bollos de crema que quitan el sentido, la verdad. Pero, la verdad que ahora no tengo humor, la verdad. Y además, es que son súper sencillos. Son súper sencillos de hacer. Bueno, con deciros que... Que en menos de media hora tenemos todo el postre hecho. Con eso os digo lo sencillo que es. Bueno, qué rosquillas más buenas. Ahí. Ahí. Vamos a ir echando más. El otro día, que estaba ya hablando por teléfono, me dicen en casa, ¿a qué hora piensas hacer o no ser la comida? Digo, pues mira, yo soy de esas mujeres que trabajan y hablan. Hacen muchas cosas a la vez. Digo, ¿la comida ya está? Dice, ¿ah, ya está? Digo, sí, ya está. La comida ya está. Y sí, la verdad que ya estaba hecha. Pero hoy no he hecho la cena todavía. Bueno, hoy haremos rápido la cena. Haremos rápido y muy rica. Tengo ahí cociendo unas patatas. Agua haremos. Agua haremos para cenar. Bueno, es que le verdad que nos van a salir unas rosquillas. Estupendas, pero estupendas, ¿eh? Estupendas, estupendas. Y no he estado muy animada a grabar, la verdad, pero... Es que no os puedo dejar de lado, porque os tengo siempre en mi mente. Lo que pasa es que cuando no es por una cosa, pues es por otra. Mis ánimos no están muy arriba. Y entonces, pues... Porque los que saben lo que me pasa, por favor, no lo digan en el canal. No por nada, pero... Pero no quiero que... No quiero, es personal mío. Lo doy con tan confianza y espero que no lo digan. Pero bueno, a mis seguidores les voy a decir un algo. Que estoy un poco de bajón. Un poquitín de bajón. Por eso no he grabado. Por eso no he grabado. Vamos a subir un poco esto, porque... Parece que se queda dormido. Venga. Están muy blanquitas. A ver, esta tiene algo ya de color. Es que a mí no me gustan muy quemadas. Hay gente que las hace muy negras, muy negras, muy negras. Perdona. Que no estamos... Que no estamos en África. Que no estamos en Cabo Verde. Que estamos en Cantabria. Hay que hacer buenas. Con buena pinta. Bueno, ojalá que algún día pueda ir yo a conocer Isla de Sal. Me gustaría conocer Isla de Sal. Para los que no saben dónde está. Está en Cabo Verde. Ahí, en el África profundo. Me encantaría conocerlo. Isla de Sal. Lo que pasa es que tengo un problema muy gordo con mi marido. Que nada más que ha viajado una vez en avión. En el viaje de novios. Y porque insistí muchísimo. Pero es muy miedoso para esas cosas. Y no sé yo tantas horas de avión. ¿Cómo lo íbamos a tener? ¿Cómo lo íbamos a tener? ¡Uy, qué calor hace! Madre del amor. Es horroroso. Voy a abrir un poco la puerta de la cocina porque es que tengo un calor impresionante. Tenía cerrado por el oro que tengo que no caiga. Hoy me ha dado una tarde que si cuoco, que si no sé qué. Un día os le voy a enseñar. Esa está poco hecha todavía. Un día os le enseño. Ya veréis que... ¡Qué majo! Es una hembra. Es una hembra. Muy bonita. A ver, ahí, que no se nos caiga ninguna. Bueno, ya ha quedado poco. ¿Cuánto se nos hagan estas? Bueno, os voy a enseñar cómo va quedando la bandejuca, ¿eh? Mirad. Mirad qué pinta tienen, ¿eh? No me digáis que no están ricas. Madre del amor. ¿Cómo se van a poner aquí algunos? A ver si mi hija viene y prueba alguna también. Venga, vamos a dar vuelta esta que ya está cogiendo color. ¡Buah! Es que te pinta más bárbara. Voy a apartar una aquí. Bueno, la voy a abrir así sobre la marcha. Para que la veáis. ¡Ay, qué jugositas! Mirad. Mirad. Voy a probarlas. ¡Mmm! ¡Qué ricas! Están buenísimas. Madre del amor hermoso. Bueno, os diré. Que yo las hubiese echado un poco más de azúcar. Pero bueno. Todo me lo acabo. Voy a coger otro plato. Están muy buenas, ¿eh? Muy buenas, muy buenas. Vamos a poner esto para acá. Voy a ponerle un papeduco aquí para ir echándolas aquí. No, no me las tengo que terminar porque esto es un pecado dejarlo. No me lo tengo que terminar porque esto es un pecado dejarlo. Madre mía, qué buenas. Bueno, estas se me están poniendo ya de Cabo Verde. Así que venga, rápido. Rapidín. Todas para acá. Las podéis hacer un glaseado también cuando estén frías. Las hacéis un glaseado y quedan muy ricas. Venga. Venga. Yo las voy a dejar esta vez así, pero las podéis hacer un glaseadito. Vamos a coger más que las tengo aquí. Que ya casi terminamos la tacada de las rosquillas. Y tengo que agradecerla que me haya dado la receta porque estas rosquillas están más ricas que las mías. Y el harina, lo que admita. ¿Eh? Lo que admita. Venga, otra ahí. Venga, qué bueno. Bueno, bueno, bueno. Qué ricas. Ah, pues ha salido una buena, una buena chisma, ¿eh? Mirad. Vamos a apagar ese fuego que yo creo que lo que voy a hacer ya lo tengo que apagarlo, que es el de aquí. Y tenéis también en mi canal, si queréis hacerla para mañana, la tauta de San Valentín, mañana 14 de febrero. Yo este año no la voy a hacer, yo este año no la voy a hacer, porque tengo mucho, mucho que hacer y no la voy a hacer. Pero la tengo, la podéis coger de ahí. Además me acuerdo como es la última que hice. Ponía te amo. La palabra te amo es una palabra muy, muy bonita, que hay que decirla muchas veces. Muchas veces y sobre todo cuando se dice con tanto sentimiento y con tanto, con tanto amor y todo eso. Yo soy muy, de decir te quiero, te amo. Yo, vamos, soy así, soy así. A mí no me lo dicen tanto, eh, pero yo sí lo digo. Yo sí lo digo. Yo soy muy, muy de decirlo. Bueno, me han salido aquí tres, que os digo que son de Cabo Verde, pero están muy buenas. Me gustan más así, más blanquitas. Esta ya la vamos a sacar, que también, bueno, no. Vamos a ponerle un poco más. Vais controlando el fuego, para que os queden buenas. Vais controlando el fuego. Pues ya os digo que me gustaría mucho ir a Cabo Verde, a Isla de Sal. Es precioso, allí a ver las tortugas, bueno, bueno. Bueno, es un sitio muy bonito, muy bonito, muy bonito. Y a comer bien de marisco, que allí hay unas langostas buenísimas. Yo soy mucho de marisco y a comerlas. Están muy ricas, muy ricas, muy ricas. A mí el marisco me pierde. Solo hay un marisco que no me gusta. Que no me gusta y que lo comí una vez. Me regalaron tres kilos de ostras. Y es un pecado lo que os voy a decir, pero las tiré a la basura porque comí dos y me hicieron daño. Y con la persona que en su día las tenía, pues no comía marisco. Entonces, las tiré a la basura. Y sin embargo ahora, que ya soy madre y tengo una hija, a mi hija la encantan. La encantan las ostras. A mí me siguen sin gustar. Ya terminamos estas cuatro. Y se acaba ya todo finiquito. Y cuando vengan a casa van a decir, pero ¿qué es esto? Esto es una maravilla. Venga. Y lo que os digo, si os cae agua al suelo, a la basura. Que por uno no pasa nada. Venga. Vamos a ir sacando las rosquillas. Así. Vamos a apagar ya nuestra cocina. Y con las dos manos, os voy a enseñar la bandeja y el plato que nos ha salido de rosquillas. Mirad. Vamos a ir por partes, ¿eh? Para que lo veáis. Mirad qué rosquillada, ¿eh? Pues nada, y jucos. Con estas maravillosas rosquillas que os he hecho para que las veáis, para que las hagáis en vuestra casa. O sea, da igual que haya pasado el carnaval, que sean rosquillas de carnaval, como si son rosquillas de noche buena. Da lo mismo. Lo importante es hacerlas que salgan así de buenas, como me han salido a mí. Que las comáis, ¿eh? Que os gusten. Y que os acordéis de mí. De que yo os he dado esta receta, porque me la han dado a mí. Y a partir de ahora, toda receta que sepa, os la voy a hacer. Con todo mi cariño, aquí desde Cocinando con Vascones, para todos vosotros. Y lo dicho, que el que esté mal, que se ponga bien. Que para arriba, que el ánimo para arriba. Y que nada, que no me abro yo más. Y hasta la próxima. Besitos. Chao.